¡Electrizante! ¡Qué poder alucinante! Voy perdiendo el control Tu presencia es mareante Es electrizante Prepárate bien Porque voy por ti Te eligió mi corazón Nada más, nada más de vosotros Tú serás mi amor Por aquí Siguiente un plazo ¡Woo! ¡El rayo que tú usas siempre te verás Un rayo, oh, un rayo Vamos rayo, tú nunca tendrás otro igual Un rayo, oh, un rayo Es un rayo, oh, un rayo El rayo que tú usas siempre te hará brillar Un rayo, oh, un rayo Vamos rayo, tú nunca tendrás otro igual Un rayo, oh, un rayo es superior Es triunfador, es un rayo Es un rayo, oh, un rayo ¡There más, oh, un rayoet, oh, un rayo El rayo y el rayo Con este ritmo habitual, le damos la bienvenida a esta sin censura. El Cachapaz está presente como siempre, Jorge Liss, todo el ballet, Quintel Copa en la voz en esta ocasión. Espectacular muchachos, vamos a estar compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos sigue en estos días jueves de Mentiras Verdaderas. Tenemos un marco del público maravilloso también sentado aquí, esperemos que lo pasen bien. Y ahora llegaron los pijitos de agua, chiquillos, para que se relajen y vayan soltando ahí la lengua. Quiero partir con unos invitados de excelencia en nuestro Mentiras Verdaderas. Una pareja de aquellas, porque en algún momento se pensó que iba a llegar él y todas las chiquillas iban a estar vueltas locas. Bueno, pasó, pero los hombres también tenemos a quién mirar. Disculpe, no me va a llegar un cornetazo de pueblo, pero tenemos a quién mirar porque es espectacular. Está divina, está Fabrizio, está Mariela, aquí en este jueves de Mentiras Verdaderas. ¿Cómo estás, Fabri? Oye, y yo... Primero por baile, te faltó un poquito de ensayo, sí, pero... No, estuvo bien, lo hizo bien. La monito cortita, esa monito así cortita. Lo que pasa es que estaba marcando, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos a hacer después, al final, de nuevo. Oye, con el rigor de la presentación, dije, no me va a llegar un cornetazo, no pensé lo que dije, era un cornet. Soy súper buena onda. Oye, chiquillos, sé que están en una situación de pareja bastante especial, ya llevan bastantes años en Chile también, súper afiatados los dos, pero quiero partir conversando contigo, Fabrizio, porque laboralmente han pasado muchas cosas también en tu vida. Estás con el Buenos Días a Todos, estás conjugado. ¿Cómo define esta etapa? Bien, la verdad que me he topado con un equipo maravilloso, el Buenos Días a Todos. Bueno, yo creo que el jugado es la consecuencia del Buenos Días a Todos. He hecho varias cosas ahí en el Buenos Días a Todos. Empecé bailando en el verano, ahora ya opinando un poco más. Y feliz, la verdad que un equipo maravilloso ahí con la dirección de Mauricio Correa. Y bueno, el Tate, el Gustavo, bueno, tú conoces a toda la gente. Son un equipo muy feliz. La verdad que te he pasado en un momento laboral maravilloso. Pero yo estoy complicado con algo. ¿Ya? Permita, música de tensión de inmediato. Estoy trabajando con tu equipo de calle 7, de jugado. Sí, le mandamos una razón. Todos te mandaron muchos saludos. Sí, pues muchas gracias, saludos también para ellos. Pero esta música de tensión llega porque yo me pongo a pensar, Mariela, si el hombre está trabajando temprano, ¿a qué hora te está adelantando? Las seis y media. Seis y media de la mañana. Se va al matinal, vuelve a la hora de la tarde, y después de inmediato sale para jugado en la noche porque hay muchos ensayos con juegos. ¿Cuándo lo ve? No sé si lo ve. Ah, ya. Ya, ¿no es que ande desaparecido? No, jamás. No, aparte yo estoy trabajando harto también, entonces salimos juntitos en la mañana y llegamos tardecitos los dos después de dar clases también. Bueno, están con un proyecto nuevo, con un gimnasio, que quiero hablar después de eso, ¿ah? De hecho, todos los días vengo a almorzar con ellos. Una escuela de baile. Sí, almorzar con ellas, con mi hija, todos los días en la casa. Entonces tengo el horario súper flexible. ¿Las niñitas cómo están? ¿Las niñitas? La niñita. Ya viene otra. La Mariela no está muy convencida todavía, pero yo quiero otra niñita. Ya. Ojalá venga niñita a mí, quiero ser el hombre de la casa, maravillosa. He cambiado la vida, yo creo que a todos los que son papás, los que todavía no, están perdiendo un amor que nace, pero es impresionante. Bueno, tú todavía no pasa nada, ¿cierto? Nada que nada. No, todavía no, todavía no. Hay que practicar. Así como que no pase nada, ¿no? No, no, está practicando, pero no. Para tener guagua hay que hacer el amor. Ya. El cuento hay que... No era con el cuentito ese de la cigüeña, no, no. No, no, no pasa nada con eso. Ahí está, fallando. Dino, queremos otra... Como ese niño que le pregunta a los papás, papás, ¿cómo llegan las guaguas al mundo? Le dice con la cigüeña. Y entonces, ¿quién se...? A la cigüeña. Pero son otros temas que vamos a estar conversando dentro de poco. Oye, Fabricio, tú llegas a Chile, llegas en medio de este fenómeno de la Che, que fue fuertísimo en nuestro país. Claro, con Puerto Seguro. Pero quiero irme un poco antes, quiero saber qué es lo que pasaba contigo en Brasil. ¿Por qué decides dejar a tu familia por emprender un futuro, por momentos, incierto? Mira, yo estaba recién empezando, estaba en la universidad y hacía educación física. De hecho, soy profesor de educación física. Por eso estaba un poco con el proyecto que tenemos ahora. Siempre lo que quise retomar. Trabajaba en un programa que se llamaba Cantidanzas, que era de la bailarina Carla Pérez, que era de la botella, de la garrafa, eso. Carla Pérez. Eso fue más antiguo. ¿Cómo olvidar a Carla Pérez? Claro, ¿cómo olvidar a Carla Pérez? Bailarina. Y de un día para otro me llamaron para hacer un casting en Brasil. Imagínate que en Brasil somos 200 millones de habitantes. Imagínate que... Y llegué y tuve la felicidad. Por la chucha. Y entonces hice el casting, quedamos los cinco que eran en Puerto Seguro, y vinimos a Chile, llegamos acá un viernes a las 20 horas, a las 10 de la noche ya estábamos a hacer un casting para Alex Hernández en Reñaca. Yo me acuerdo que estaba en el hotel Nilaue, ahí cuando grababa Meccano. Y el lunes ya estaba contratado, yo me acuerdo que la Victoria Cabrera, que mandó un beso muy grande a la Victoria, y al Alex que nos estaban presentando, y Victoria tenía el contrato, y yo... Cuando usted es Puerto Seguro, y la Victoria decía, Fabricio, fírmate acá, fírmate acá. Así. Y ahí entramos, en tres meses explotó el grupo y... Mientras me cuentas esto, señor director, ¿le puedo ver algunas fotografías de Puerto Seguro, de esa época? Ahí estamos viendo... ¿Cómo que no? Está mucho mejor ahora. Es de color natural, yo soy rubio, ahora me tení de... Mariela, ese look de Fabricio. Ahora, ese es Puerto Bahía. ¿Porto Bahía? Claro. ¿Que no es Puerto Seguro? No, es el después, cuando nos fuimos de Meccano. El director se confunde de Orto. Claro. Ahí, ese ya es Puerto Seguro, ahí está el Indio, está la Fran, la Vivi, la Cherry, y es que el más era... Pero ese look, Mariela, que era como un poco... ¿Hace cuánto esto está molando? ¿11 años? ¿10 años? Como 10 años, 11 años. Sí, claro. Ese look, ¿te gustaba? ¿Dejamos 10 años nomás? No, ninguna posibilidad, Fabricio. Está cada día mejor, ¿cuánto yo? ¿Está cada día mejor? ¿Está cada día mejor? No, está cada día mejor, aparte que ese pelo rubio... Pero está bien, era la onda. Era la onda. Pero yo odiaba a la Che. ¿No te gustaba? No cargaba. Y tú tan buena para el baile. Porque nos dejó sin pega a todos los que habíamos estudiado 200 años. Era como, tenés que ir, pero ¿bailás a Che? No. Entonces no servía. Entonces eran solo las bailarines que hacían a Che, A los bailarines que estudiaron, la Mariela estudió toda su vida en la Academia de Karen Connelly. Entonces, a los bailarines de verdad, uno viene de Brasil a mover el poto nomás, entonces, y un ritmo que es solo de allá. Entonces los bailarines decían, nosotros estudiamos toda la vida y vienen los brasileños con ese ritmo de moverse todo y se nos quitaron toda la pena. Y no hay nada que hacer. O sea, yo llevo ya cinco años con él, bailo de toda mi vida, pero no hay nada que hacer. La sangre es la sangre. Pero no le pega a Inala Che. No, se lo hace, pero algunos movimientos le cuesta. Pero no me sale como a los brasileños. Hagamos unos pasos. Ya, ya, ya. Ven, Mariela, ven, Mariela. Hagamos unos pasos. Yo no le he quedado en la vacuna. Vamos a sacar la... Perdón, ¿ah? No se sorprendan con mi categoría en esto, ¿eh? Eh... Ya. Espera, ¿esta música está bien o...? Hay algo más movido, puede ser un sabito o algo así como... Mira justo. Mira. Yo ya te pegué y te fiz enloquecer Bara, 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 bere, 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 bere Fue la nabalada que yo conocí você Después bara, bara, bere, bere, bere Uh, esa yo doy en la clase. Ya. Sí. Bara, 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 bara Sí. Tiro. Ya viene la parte buena. Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bara, 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 bara Bara, 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 bara Bara, 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 bara Sí. Esta usted. Ya, este sí no puede seguir. Ay, perdón. Dale, dale. Tira. Arriba. Arriba. Ya viene la parte buena. Ahora. Sigue. Yo ya te pegué y te fiz y doceé. Bara, 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 bere, bere. Dale, dale. Sigue. Ahora viene la parte buena. A ver si lo hace. Adelante. Bara, bara, bara. Giro. Claro. Y puntea. Abrao. Es espectacular. Oye. A ver, solo ese grito de colita. A ver, una vueltita, una vueltita. Cuidado, cuidado. No, no, pero... Es sin cariño, sin cariño. El típico bailecito ese de mover el poto girando así. Ahí. ¿Ya? Chiqui, 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 chiqui. Bueno, se salva, ¿ah? Eso. Súper. Bien, bien. Qué triste me dio al lado, Fabricio. Eh, por favor. Ya, ya, ya que está ahí nomás. Oye, ya, yo le... El... En febrero... Sí, se me quedó el poto en el cabaní y me están hueviendo ya. No. ¿Sabéis que yo en dos semanas reemplacé a Julián en el matinal? Entonces de repente estaba en pleno febrero. Ya. Teníamos que bailar y todo. Entonces yo hacía mi empeño, pero pobre. Oye, y de repente aparecía Fabricio de la nada, sin poner así, al lado mío. ¡Sala, mamá! ¡Sala, mamá! Y yo sigo, oh, 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 qué pasó, mamá. Impresionante cómo baila Fabricio. Pero bien, bueno, en Calle 7 algo tenés que haber aprendido también. Otras cosas aprendí. Me imagino, si quieres podemos profundizar en el tema. Pero otro día, otro día. Oye, a propósito de copucha, tú me estás pidiendo copucha de Calle 7, pero yo te la cambio y te pido copuchas de la época de Mecano. ¿Ya? ¿Qué te acordás de así algo como que te haya llamado particularmente la atención? Bueno, nada así como turbio, raro, nada. Lo que sí es que nosotros en esa época no teníamos ningún tipo de filtro. Yo creo que lo que pasaba en la vida personal, nosotros llevábamos, teníamos la mentalidad de que hablen bien, hablen mal, hablen de mí. Era más o menos esa la mentalidad. De hecho, mucha gente tenía esa mentalidad todavía. Entonces, cualquier problema que tenemos en la casa, nosotros hablábamos ahí en vivo. Yo creo que ese fue uno de los grandes errores. Pelear en pantalla o abrir las puertas de su vida personal. Entonces, la gente se acuerda mucho de los momentos, de las peleas que he tenido ahí en vivo. Entonces, esa es una cosa que era bien complicado. Ahora, mira, solo para terminar ese punto, lo rico es que uno, en esa época mexicano, uno bailaba y no pensaba en nada. Uno solo quería bailar, pasar bien y todo eso. Hoy en día uno ya crece un poco. Entonces, uno siempre hace las cosas, uno ya lo toma como un trabajo. Si bien el baile, la pasión de uno en esa época era totalmente natural. Lo íbamos pasar bien, que los niños bailaran, las coreografías. Esa era nuestra meta. Y hoy en día uno ya lo toma como una carrera. Uno, la pasión es el baile, pero uno, es mi trabajo también. Entonces, uno toma a lo mejor un poco más serio. ¿Pero qué pasó? Porque tú me dices, llegué un viernes a las 8 de la tarde, el lunes ya estaba trabajando. En tres meses teníamos la caga. En tres meses teníamos la caga por todos lados. No podíamos salir ni la caga. Yo vengo de una familia súper humilde. Entonces, imagínate un brasileño, familia humilde en Brasil. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu vida en Brasil? Mira, mi papá siempre fue chofer. Siempre se sacaba las crestas para darnos estudios, todo. De hecho, yo estudiaba en la mañana. Cuando despertaba, mi papá ya había salido para trabajar. Cuando volvía, bueno, en la noche ya estaba durmiendo. Mi papá estaba haciendo hora extra. Entonces, hay un lapso ahí que ni veía a mi papá. Pero gracias a Dios, siempre con mucho esfuerzo me he podido pagar los estudios, la universidad, en fin, todo eso. Y era complicado. Entonces, ese cambio de un día para otro. En tres meses estaba ganando mucha plata. Las niñas, mujeres por todos lados. No podía salir en la calle. Entonces, mantenerse con los pies en el piso es complicado. Lo que pasa un poco con la gente de reality hoy día. Aquí entran, están cuatro meses, salen súper famosos y dejan la escoba. Pero espera, dame un segundito. Dale, mamá. Porque la Mariela nos trajo una foto. Mentira. ¿Viste? Si uno no sabe lo que la pareja hace al otro lado, nos trajo una foto aquí. Deja, a ver. ¿Esta no es la de la revista que se lo trae? No, no, no. El álbum es muy chico. Aunque es parecida, ¿eh? Mira, 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 mira. Si no, no se podría cerrar. Pero hay unas fotos parecidas. Mira, mira, mira aquí, por ejemplo. ¿Este listo, Fabri? Mira, justo la que sí, pero ahí tenía una hernia ahí. Justo la que estoy para la cagada, guada. Pero ahí está, ahí está, más derechita. ¿Qué yo tenía ahí aquí, Fabri? No tengo ni idea. Tiene que tener unos tres años, tres años y medio, por lo menos. Sí, porque está como el licor de la joven. Eso lo que están viendo es saltar de su ombligo, chiquillos. No es lo que están pensando. Espectacular. Son fotos de la época de Brasil. Mira, esta está bonita. Su papá, su mamá, su hermano. Frasquito mi papá, mi mamá también. Yo soy el chico. Es el bebé. El del meiro a mi hermano. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Fabri? Ninguno, porque era muy chico. No, pero de la época en Brasil, de tu infancia. Ah, era rico. Yo me acuerdo, bueno, tengo recuerdos de los diez, así como de los diez años, de los cumpleaños. Me acuerdo de algunas cosas del cumpleaños todavía. Mi mamá hacía todas las cositas, los adornos, todas esas cosas, las tortas. Hasta hoy día hace, hace como cositas así. Qué linda. Ahí está mi hermano, mi primo. ¿Viste, Mariela? Gracias, Mariela, por nos trajiste esta foto. Qué linda. Gracias, tanto tiempo que no lo veo. Uy, este tremendo perro. Ah... De hecho, mi pasión siempre fueron... Los brazos delgaditos. Mi pasión siempre... Sí, los bracitos. Más flaco que un chuzo. Mis bracitos siempre... Mi bracito. Si mi pasión fueron los son Bernardos. De hecho, nosotros tenemos son Bernardos hoy día. Me encantan los perros, los animatinos. Los perros, gatos, todo. Qué época linda, me acuerdo perfectamente ahí. No, ya no bailaban. No había empezado. Por acá hay una foto que estaban interesantes de mostrar. Espera, espera. Ah, cuál. Ah, esa. Mira, ahí estaba recién empezando a bailar. ¿Ya? Tenía... Yo creo que que... Mira, mira. Bueno, bueno, feo. ¿Viste que está mejor ahora? Está mejor ahora. Ese peinado, Fabri, lo que no hace la testosterona, digamos. ¿Ya tenía ahí algunos tatuajes en esa época, Fabri? Sí, tenía un tiburón. Y a esa época, yo creo que tenía 17 años. Sí, ese pelo achache. Ahí ya estaba bailando. Ya estaba bailando en Brasil. De hecho, yo trabajaba en una empresa de embalaje que se llama Neki, que era una empresa que... Unos embalajes de telecomunicaciones, qué sé yo. Me sacaba la cresta todo el día. Entonces, para que tengan una idea, mi sueldo en esa época era 300 reales, son 150 dólares. 75 mil pesos mensual. Yo trabajaba de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, pero todos los días con cajas de 200 kilos en la espalda, pero sacándome la cresta. Ahí salía un poquito más temprano de la pega y decía a mis amigos que me marcaban la tarjeta para poder salir más temprano. Siempre haciendo trampo. Claro. Iba al gimnasio, siempre tenía una cosita. Iba al gimnasio y ahí empecé a hacer clases en el gimnasio de baile. Y ahí empecé como bailar. ¡Muy bien! ¿Te pareces a mi hijo ahí? Claro, que una carita de buena onda. Oye, tenemos... Y ahí empecé a bailar en la universidad, empecé a bailar hasta que el baile ya pudo mantenerme solo con el baile. Y dije, el trabajo me dirigí solo a bailar. Y ahí una cosa, he tenido mucha suerte. Yo siempre digo que uno para... Yo me considero un hombre exitoso. Hoy día tengo una familia. Estoy en un país que llegué hace 10 años. Gracias a Dios he ganado un cariño. Me siento en casa hoy, entonces siento que soy muy afortunado. Pero todo lo que me ha pasado, los sextos, todo lo que he tenido, siempre hay que tener... Bueno, yo creo que el talento hay que tener un poquito, pero la suerte también. Yo creo que... Yo creo que el destino que está trazado y ese era mi destino, porque de repente uno llega a un lugar, la hora correcta, hay que estar ahí... Las cosas se empiezan a dar de manera sola. Te da un brillo y jamás imaginé que iba a ser mi vida tener familia, hijo en otro país. Y acá estoy feliz, me siento un chileno más, soy nacionalizado Chile, así que hablo como las pelotas todavía. Oye, tengo una pregunta para ti, Mariela. Más que una pregunta, quiero que veas estas imágenes y me digas, por favor, ¿quién es? Porque yo estoy perdido, por favor. Hola, ¿dónde están las mujeres? Buenas. ¿Dónde la cara? ¿Dónde la cara? ¿Dónde la cara? ¡Dónde la cara! Qué talento, ¿ah? Estoy perdido, Mariela, porque no sé si este es realmente Fabricio o Scrammer, la imitación, ya ha llegado a un nivel de perfección impresionante. Es bueno. ¿Quién es? Es bueno. No sé, yo también me confundo. Cuidado ahí. Yo también me confundo. Mirá la imitación de Fabricio que hacía. Estábamos juntos, lo vimos en el Festival de Viña, parece que fue. Había hecho algunas cositas, pero yo no lo había visto nunca. Y el Festival fue como una... Estábamos recién empezando nosotros. Claro. Así como el marco que esté. Ya. Dije, ve lo bueno que está imitando en el Festival de Viña. Soy súper famoso. Ahí va el grupito. Claro. Y el baile también, que fue... Claro, el baile de la iglesia. Y por eso nosotros hasta estuvimos en la película de Scrammer. Sí, pues. Sí, participamos. No, Feliz, imagínate, yo creo que para qué hablar de su talento, increíble, ahora con los políticos, en fin, siempre renovando. Y orgulloso, yo creo que la gente me decía, pero te molestó. Pero ¿cómo te va a molestar? Yo dije, pero por el contrario, ¿cómo me va a molestar una imitación en un escenario como la Quinta Vergara? Un escenario internacional para tantos países. Yo le dije, yo orgulloso que me... Pero nunca te enojaste porque cuando lo viste ahí por primera vez en el Festival de Viña del Mar. Sí, yo cuando Scrammer empezó en Meccano, yo estaba ahí, empezó justo con sus rutinas, yo ya estaba ahí, ya lo conocía. Después, bueno, vino todo el éxito de él más grande, pero muy buena onda. De repente nos topamos en algunos eventos, me ha tocado esperar que él actúe y me está imitando arriba, yo estoy abajo para subir en un escenario. De hecho, ahora tenemos... Yo no voy a su mercado y lo veo ahí con un monito. Ah, ¿verdad? Sí, es favorísimo. Claro, claro. Ahora la próxima semana tengo un evento de una marca que él trabaja y seguramente va a estar ahí también. Sí, es súper buena onda, de verdad, orgulloso de la imitación. Quiero pasar... Yo soy uno de los humoristas, no solo de Chile, yo jamás he visto un humorista de esas calidades que tienen ustedes, así que... Son buenos. No, bueno. Y acá es sin censura, mañana a las 22, 30 horas también tenemos humor de Cali. ¿Ves? Oye, Mariela, quiero pasar al terreno del amor. Ustedes, cuando recién se conocen, parece que tú no te dedicabas mucho, Fabricio. Yo tenía pololo. ¿Tenías pololo? Yo tenía pololo y... ¡Cagó! Claro. Y todo lo que significaba Fabricio, bueno, era como... ¿Qué significaba? Tenía mala fama. ¿Pero qué significaba Fabricio? No, nada que ver, po. La verdad es que nada que ver, po. No, pero imagínate que en esa época andaba en moto, lleno de tatuajes y parlaba, entonces no me tenía mucha fe, la familia decía, pero ¿cómo te vas a meter con este brasileño? Tenía susto, tenía susto. Tenía una mala impresión que no es verdad. Te costó mucho ir cambiándola, ¿no? Así que hoy día, al visito a mi suegra, que la quiero mucho. Eso. Sí, mi suegra me hizo la desconocida mucho tiempo. ¿Y pololeamos mucho tiempo? Si nos casamos en enero nomás. Sí, claro, po. Si pololeamos mucho tiempo. Tenía una vida de concubino, me encanta, esa palabra concubino me encanta. Entonces lo llevamos cuatro años y ahí decidimos casar, pero... Tenemos imágenes, señor director, ¿no? Tenemos imágenes del matrimonio civil, por favor, para poder verla. Ah, sí, mira la pintita del otro. Pero nosotros cuando Mariela quedó embarazada, de hecho, fue un embarazo planeado, nosotros queríamos tener un bebé y hablamos. Cuando la Josefina esté lista para entrar a la iglesia con las argollas, nosotros nos casamos. Y ahí se dio todo el proceso y feliz. ¿Qué pasó? Y te voy a contar la pesadilla. Toda mi familia vino, como 30 de Brasil. Mi casa había hospedado, no sé, 30 personas. Sí. Y mi casa ha hospedado 30 personas. La Mariela se quería morir porque en Brasil teníamos la costumbre de que entró para dentro, entró para fuera difícil. Pero entró, entró a escama. Entonces yo decía a la Mariela, no, si agarramos los colchones... Él quería poner colchones en mi living. En el living. En el living. Y por el hogar normal, por Mariela, no soy mañoso. Sí, pero a toda la gente que pregunta y dice, no, pero ¿cómo la casa desordenada? Yo leí, pero weón, si entras a la hora de dormir, colchón, después se despierta, guarda los colchones y todo. Y en Brasil hacemos eso. Pero parece que acá en Chile... Estamos en Chile, po. No, poquino. Entonces quedó la escoba y todo. Oye, ¿y el baile? ¿Fue lo que los unió o se conocieron en otra instancia? Todos nos conocimos bailando. ¿Con el movimiento? Sí, nos conocimos bailando. Los locos por el baile. Como el segundo programa ya... Estaba medio enganchado. Tenemos esas imágenes también, señor director. Los locos por el baile, tenemos dos. Se peló una papita, señor director, y tenemos las imágenes de todos. Tuve que pedir permiso para todos los canales, parece, ¿eh? Sí, qué lindo. Harto permiso pidieron. No tiene. No lo tiene, no tiene. No lo tiene. Un saludo muy grande a Mario Guerrero, que... ¡Ay, quién es pesado! Hablamos que no me entienden el chiste, pero bueno. ¿Estabas con el de Mario? No, 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 pero no. Al final no resultó eso. ¿No resultó? No resultó. Tuve una pelea con sus representantes, qué sé yo, pero bueno. Ahí es la salida ya de la iglesia. Pero puro lloré, yo puro lloré. Lloré, entré y me puse a llorar. Está ahí, hemos... ¿Y qué pensabas? Bueno, tu familia ya cambió claramente la visión que tenía de Fabricio en un principio. No le quedó otra. No le quedó otra. Y yo, la primera Navidad, que todavía estábamos pinchando todavía, y la primera Navidad, yo llegué... Año nuevo, año nuevo. Llegué, su mamá ni me hablaba, pero me hacía desconocida, pero así, total. Pero escúchame. Y me curé, pero como zapato. Es el primer día que fue a mi casa. Y yo no tomo, yo no tomo. No tomo nunca, y se echó todo para adentro. Imagínate lo que era, mi mamá se quería matar. Claro, decía, ah, y me caí en moto ese día. Sí, llegó todo sangrando. Llegué con las piernas todas sangrando. Y se curó. O sea... Pura cagada. ¿Y cómo estáis curado? ¿Qué hacía? No, 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 pero si yo no tomo. Sí, ha sido la única vez que lo he visto curado. ¿Por eso? ¿Qué hacía? Nada, jugo, bailaba y hablaba. La sacaba, bailaba hacia mi tía. Cómo cariñoso con las tías. La mamá no me pescaba, yo la agarraba a la mamá. Es sagradable. Y de repente estaba la tía de Duvigi, ahí sentada, y llegaba Fagor y dice, ¡ah! ¡No, no, no! Y bailaba así todo. Y desordenado, pero no, fue complicado. Mira, ahí de hecho con ese traquito que hicieron el salú, ya está, y me ocupé, fue ya de santo. No sé, yo no tomo, bueno, he tenido unas etapas que he tomado algo, pero ahora ya no tomo. Yo me tomo un pico sour y me quiero, y hablo, pura estupidez. ¿Un pisco sour? Sí, pico sour. ¿Un pico sour? ¿Me asusté? Pisco sour. Pensé que ahí traigo costumbre de Brasil. Oye, y yo me tomo y me quedo ya contentón. Mira qué lindo. Qué linda la misma. Hermoso. Qué lindos recuerdos. Oye, y ahora el plan de ustedes como pareja, ya que pololearon durante bastante tiempo, se casan hace poquito, en enero, los planes de hoy, ¿cuáles son? ¿Qué pretenden hacer? ¿Pretenden otro hijito, otra hija? Yo quiero otra hija, la Mariela no me quiere dar la... La pasada. La pasada. Y no, bien, estamos con hartos proyectos laborales, ahora cumplimos el sueño de nosotros, que fue abrir una academia de baile que hacía mucho tiempo queríamos, pero no teníamos el tiempo. La Mariela, entre comillas, dejó su carrera, que he bailado con todos los artistas acá de Chile. Dejó su carrera para criar nuestra hija, entonces como abrió un poco, puso para el lado. Y siempre su sueño fue montar una academia, el mío también, y ahora se dio la oportunidad, montamos Fama, Club Fama, que es Fama porque es Fa de Fabricio y Ma de Mariela. Por eso se formó Fama y felices con la recepción de la gente. La Mariela decía, no, porque yo no nací para ser dueña de casa y quiero trabajar. Da como 10 clases por día. Lleguen a la casa, pero echas pedazos, pero... Creo que feliz, está feliz con el trabajo, con el resultado. Llevamos un poco más de un mes, tenemos 300 alumnos. Buenísimo. Un mes. Un citazo. Así que en el verano, frío, entonces nada, solo que hay que hacerle a la gente el cariño, toda la gente que nos acompaña. ¿Y usted funciona como profesor ahí? ¿O tienen un staff de...? Tenemos una clase que lo damos... No, 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 la Mariela hace... Yo hago varias, yo hago la clase de poldas, el caño. Ah, mira tú. Menos mal que no tienen un caño acá. Sí, porque si no, dile más, ya estamos bailando. Y hacemos una clase los dos juntos de baile entretenido que... Baile entretenido y suma, una mezcla de baile entretenido y consumo. Ah, y para respirar la gota gorda. Sí, las niñas salen, pero... Sí, aparte que salen felices, hacemos ahí, nos peleamos, el escenario para hacer uno, la clase, yo le empujo para que yo hacerla. No, como un complemento, la gente pasa muy bien. Sale súper entretenida. Muy entretenida. Tenemos niñitas también, unas cositas así chicas, vamos aprendiendo a hablar. Nuestra hija también hace balea ahí también, jazz, entonces... Feliz, sí, seguir creciendo. Oh, qué tío. Oye, quiero sacar los palillos, como dicen las viejas, para que vayamos pelando. Pelando, dale. Ahí tenemos alguna foto de la... Ay, de la Josefina Guendarechi. Bueno, esa no es mi mejor foto, claramente. Esa foto, tú la pusiste en Twitter, yo no sé por qué hiciste eso. Horrible esa foto. No me rete acá, rete en la casa nomás. No, es puro, hay puro hombre acá. Oye, van a empezar los conflictos, ustedes hagan como que no pasa nada, porque no hacemos los hueones de todos los más. Ahí está la Josefina chiquitita. Yo me dormí en el hospital, quedé hospedado cinco días, se estaba en el hospital, no me fui nunca. Me dormí, me despertaba de pijama. Salía a las tres de la mañana a trabajar, a los eventos, la enfermera le hacía, no, a las seis de la mañana volví y me quedé a dormir. O sea, mucha gente pensaba que Fabricio no se iba nunca, pero no del hospital. O sea, me parece bastante curioso. Oye, Mariela, ven para acá. Hazte el sordo, hazte el sordo. Hazte el loco nomás. Hazte el loco nomás. ¿Cómo? Yo me imagino, Fabricio será romántico o no será romántico. Al momento de pedirte matrimonio, lo hice así en una situación especial, o fue de repente que estás ahí y dices, ¡Ah, que te queréis casar conmigo! ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo sacó el anillo? En ese, mira, lo que pasa es que en el matrimonio de mi hermano, mi familia, como que empezó todo, porque nosotros llevamos más tiempo. Tu hermano, tu hermano. No, mi mamá y mi hermano, estoy hablando. Entonces dice, empezó a decir, empezó a decir, ya, ¿cuándo se van a casar? La típica. La típica. Pero siempre venía la presión, siempre venía. Y el pesado respondió una estupidez a mi familia, todo ahí, así como, me caso cuando quiero y si no quiero no me... Una pesadez, pero así. Entonces, ¿qué hice yo? Nunca más. Él después me decía cuando nos casemos y así. Ah, ya. Como que perdió el encanto. Obvio, o sea, o sea, perdón, ¿no te querías casar conmigo? Chao, no hablemos más del asunto y da lo mismo, o sea, por la presión da lo mismo. A mí, yo no quiero casar contigo, así. No, pero aclara bien. Entonces, nunca más. El hermano y la mamá, más a la hermana, así, ¿cuándo te vas a casar? Yo me llegaba a la casa, oye, ¿y no te vas a casar? Hasta que un día yo le pegué una... Una pesadez, una pesadez. Entonces yo dije, bueno... Loma, un saludo a su hermano Juanquita, una abrazo grande. Y es más patero, ¿cachai? Entonces, nunca más. Entonces yo no me lo esperaba para nada. Y estamos de aniversario por lo lejos, me invitó a cenar, típico, normal. Cerveza, estábamos comiendo, entonces yo... Él corría a la mesa y yo comí. Con la simpatía que le corrió. Con la simpatía que le iba a decir. Algo le molestaba a Fabricio abajo de la mesa. Y yo decía... Y le digo... Estaba le invitando a la mesa. Con la simpatía que me caracteriza. Y le digo, pero amor, ¿qué está corriendo a la mesa? Yo le dije un carabón. ¿Por qué está la onda de la mesa? Deja la mesa tranquila. Entonces me dice, ay, pero mi amor. Y se hace así, 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 se pone de rodillas. Y yo dije... ¿Está ahí güey? Y le dije... Sin broma. Me salió el chico, me está ahí güeyón. No, le dije, sin broma. Sin broma, porque no, no empecé. Me dijo, no. Y abrió así la cajita. ¿Usted querés casar? Romántico, romántico, romántico. Pero cuando yo me arrodillé ahí, fue la primera... De hecho, fue la primera vez que me arrodillé y la Mariela, cuando yo me arrodillé, empezó a llorar, o sea, pero así, y no, fue emocionante, fue lindo. ¿Y lloraste también o no? ¿Estás emocionado? Sí, también me emocioné un poco. Sí, súper emocionado. ¿Y tú pensaste que era un momento que te iba a pasar el chasco y te iban a decir que no? ¿Te imagináis? No, yo fui a la segura. ¡No! Fue como una relación así como con Soliaco. No había pagado el anillo todavía. Mira, yo le voy a pedir matrimonio, hablé con la persona donde cumplí el anillo, yo fui a pedir matrimonio, si no aceptas te puedo devolver. Ay, que eres mentiroso. ¿Y cuánto tiempo pasó desde ese momento en que pide tu mano hasta que finalmente se casan? Un año. ¿Mate un año? Un año. Noviembre me pido matrimonio, noviembre 19. ¿Y la preparación del matrimonio? Oye, mira, nosotros tenemos fecha para casarme un viernes, ¿cierto? Ay, Dios. Ay, amor, si tú sabes que yo soy mal para la fecha. Casamos por el civil el viernes y por el sábado la iglesia. De la otra semana, casamos el viernes y el civil la semana anterior el sábado. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, era que se yo... No sabe, no sabe, mira, no sabe qué día nos casamos. Bueno, no, resolviendo, resolviendo la weá. ¿Qué más? No sabe, no basta un cambio. ¿Esta fecha no voy a dar todo lo mío? Entonces, como dos semanas antes de casarnos... Ese día. Ese día, bueno. El 19 y el 25. Gracias señor director Ya entonces Como dos semanas antes me llama una persona Oh Fabrizio, te pones una fecha ¿Qué día tiene libre? Tengo el 19 y el 25 Ya para tal parte Cerrado, hago la transferencia El depósito, el contrato Firmé todo Me he depuesto la plata, firmé el contrato Listo para los eventos Mirando mi agenda ¿No cerraste el evento? ¿Cómo fue? Amor, ¿qué pasó? No sé si te pregunté, pero yo no te dije El 19 y el 25, no El 19 estoy en Tofagasta Y el 25 estoy en aquí Pero bueno, nos casamos Y ahí llamé al contratante Y la vergüenza para llamar al contratante Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Que no puedo el 19 y el 25 Porque me caso Se me fue un detalle Bueno, ahí como al final cancelé los eventos Y pude casar también ¿Pero cómo alguien puede hacer eso? Un medante del matrimonio O sea, no tener idea Oye, y el momento que ustedes prepararon el matrimonio Fue todo televisado ¿Y yo lo preparé? Y yo, que tú lo grabaste Yo me pongo en el plano de casarme Y me imagino estaría nerviosísimo Si a eso le sumáis una cámara Que te esté siguiendo para todo ¿Qué es el vestido? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Y a eso le sumaba la familia de Fabricio Que estaba toda en mi casa 30 personas Lo colchó en el link Claro, mira Lo pensamos ¿Sabes el tema? Yo estaba en el matinal también Toda la gente hablaba No, porque hicieron un canje con el matinal No, nosotros lo invitamos al matinal Es un registro que vamos a tener Aparte grabaron todo lo que nosotros queríamos Entonces nosotros queremos hacer un registro de la familia De la iglesia Aparte de toda la gente que habíamos contratado para grabar Queríamos tener un registro de Que es bonito la edición Que es súper bonito el tema de Todo ese material lo tenemos Entonces hablamos Mira, queremos grabar tal cosa Este es nuestro límite Y la gente del matinal Un 7 Lo pasamos increíble Porque nosotros nos vendimos el matrimonio Nosotros solo quisimos mostrar a la gente Que ha estado todo este tiempo Pero imagínate Y no solo el matinal En toda la vida La gente que lo ha seguido durante toda la vida A él Claro Porque es la gente que lo hace Estar trabajando 10, 12 años 10, 12 años en Chile Y la gente preguntaba Hoy el matrimonio Entonces quise compartir con la gente Que me siguió tanto tiempo Y quería compartir ese momento con la gente Quiero que me contesten El tiburón por favor JC Quiero que me contesten El tiburón ¿Cuál fue el invitado Que mostró la hilacha? El que se portó mal en el matrimonio El que se puso cofifo De los famosos Sí, pues no me van a decir No, Juanito Que era amigo mío No Pero no me contesten todavía Piénsenlo Salió curado Pero como zapato No, pero díganlo en serio No, no, no Ya, ya Voy y vuelvo Dame un segundito Estoy pendiente Con Fabricio Y Mariela Antes de irnos a la pausa comercial Hemos hablado de amor Hemos hablado de pega Hemos hablado de familia Pero dejé una pregunta planteada El curadito a la fiesta ¿Quién fue? El que se fue como zapato El que llegó parece como zapato a la fiesta Mira Imagínate cómo se fue Toda la gente habla Hay muchos famosillos Nosotros teníamos bien No tanta gente invitada al matrimonio ¿Pero cuánto no tanta gente? ¿Scientos sesenta? Ah, ya Como ciento sesenta Ciento ochenta personas Pero Los famosos que estaban Los que realmente son Son amigos Se nos invitamos Como por invitar Y súper Súper poca gente Bueno Dentro de ahí estaba La Pamela Díaz Sí, la Pamela Con el bambam Con el bambam El Rodrigo One Right Estaba invitado también Pero no fue Sí, pero no fue Y el curado El curado Era una persona Que trabajaba acá en la red también Tenía Tenía que estar metido acá Meio desordenado Que ya llegó Meio cosido Es el Daniel Pinto Daniel Pinto Llegó Cufifo a la cuestión Pero como un zapato Y tarde Llegó tarde Llegó medio tuerto Y salió pero Así como acercando gallina Dado vuelta Dado vuelta Pero lo pasó chancho Sí Lo pasó chancho Bailó toda la noche ¿Se fue solito O se fue acompañado? No, llegó acompañado Llegó acompañado Por una tremenda brasileña Ah, sí La brasileña, sí ¿La conocía usted la compatriota? No, no, no la conocía Ah, ya Pero Pero La había conocido recién Estaba hablando en portugués La había conocido recién Ese día El Daniel Pinto Era como Buen momento No, estaba bien No, estaba bien Ahí estaba El Daniel estaba Pero cosido como zapato Pero bailó toda la noche Hemos estado hablando De amor Junto a Fabricio y Mariela Que agradezco desde ya Que estén aquí Conversando con nosotros Salud a todos Yo estoy haciendo salud Con Agüita Gracias Gracias por la invitación Yo con un poquito Ojo pero no No se me vayan nada todavía Porque Tenemos muchas cosas Que conversar Pero el propósito del amor Nosotros sabíamos Quien ha estado ustedes Presente Y tenemos un cantautor Maravilloso Un honor tenerlo En este programa Un regalo No solamente para ustedes Sino para toda la gente Que nos está viendo Uno de los grandes Compositores británicos De la historia Y está hoy día jueves Sentado aquí Con su guitarra Con aquella pañoleta clásica En la guitarra Más de 40 años Con puros éxitos Y no se cansa De sacar discos Señores Albert Hammond Legend 2 Está también Este nuevo disco Para que vayamos conversando Con él Eso sí Antes quiero escuchar La que es mi canción favorita Está Albert Hammond En nuestro Mentiras Verdad Hoy no me importa ya La luz del sol No necesito nada más No sé siquiera qué pensar Ni hablar No tengo miedo Ni dolor Dándome tu amor Me has entregado Tu verdad Ya no existe más Que más pudiera Desear Soy una nueva dimensión De ti Ven Ven y duerme Junto a mí Solo Necesito poder respirar Para amarte Necesito poder respirar Para amarte Solo el aire me puede ayudar Soy una nueva dimensión De ti De ti Ven 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 y duerme Junto a mí Ven y duerme Ven y duerme ¡Bravo! El maestro Albert Hammond Qué gusto tenerte acá Albert Oye permiso Voy a sentarme aquí Éxito en el último Festival de Viña Voy a traer Dame un segundito Para traer de inmediato Tu disco también Porque quiero hablar de Albert Hammond Legend 2 ¿Qué significa Chile en tu carrera Albert? Muchísimo Muchísimo Es el lugar de Latinoamérica Donde me han querido más Creo Sí, sí ¿Y han sentido diferencias Desde las primeras veces Que venías a Chile? ¿Con qué Chile te encuentras hoy? Con un Chile Un Chile Que siempre ha sido Lo que es ¿No? Un Chile lleno de gente buena De gente culta De gente con mucho amor Que se quieren superar Hice Viña en los 70 Y lo conocí cuando era Un lugar De menos Cemento Diremos ¿No? Cuando era muy natural Todo Donde encendía Los antochas Subidos los árboles Y ahora lo he conocido Un poco diferente Pero el público Es maravilloso ¿Qué significa Este trabajo Actualmente En tu carrera Ahí lo tengo Para que lo vean todos Albert Hammond Legend 2 ¿Qué significa este disco? Bueno Yo hice el primero Legend Donde hice duetos Y son canciones Que yo escribí Para otros artistas Y este Es más o menos Lo mismo Hay canciones Aquí que le escribía Artistas como Whitney Houston Diana Ross Roy Orbison Joe Cocker Muchísimos ¿Podemos cantar Alguna de esas canciones? Porque en Chile Tienes muchos éxitos Como en todo el mundo Pero hay muchas canciones Que tú has hecho Para otros grandes artistas Que nosotros no sabemos Que sean de Albert Hammond Y decimos Esa es de Albert Hammond Sí, por ejemplo Esta te la voy a cantar En inglés y en español A ver Por ejemplo When I need you I just close my eyes And I'm with you And all that I so Wanna give you, babe There's only a heartbeat Away En español Si me amaras Si hubiera una chispa En tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Y después Gracias Gracias Después hay canciones Como Como Looking in your eyes Don't ever look back Let the world around us Just fall apart Maybe we can make it If we're heart to heart And we can build this dream together Standing strong forever Nothing's gonna stop us now Bueno Muchísimas Una batería de éxito Salva el Hammond Que orgullo tenerlo acá En nuestro programa Te quiero pedir un favor especial Albert No sé que me pasa Que de un tiempo a esta parte Ando extrañamente romántico Sí No sé que me sucede Bueno Eso es una cosa bonita Sí Se te veían los ojos Cuando te veía antes Sí Desde que conocí a Felipe El productor de piso No dejo de No dejo de pensar Albert ¿Cuál canción romántica? Porque yo sé que a los artistas De repente les molesta Que les pidan siempre las mismas Sí Pero aquella canción romántica Que a ti te cala profundo Bueno Por ejemplo La canción que Hice un dueto De esta canción Originalmente la escribí Para que la cantara Frank Sinatra y Dean Martin No Pero nunca llegué a ellos Así que Diez años después Pues Llegué a A dos personas Julio Iglesias y Willie Nelson To all the girls I've loved before Who traveled in and out My door I'm glad they came along I dedicate this song To all the girls I've loved before Después te hace Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Que tus besos Significan hoy La vida para mí A ver, hay tantas Todas de un corte romántica Otras también más rockeras Quiero aprovechar de preguntarte Por qué sientes con el hecho De que tu hijo Albert Hammond Jr. También haya seguido el camino La música, guitarrista de Strokes El día de hoy ¿Cuál es tu sensación con eso Desde el punto de vista del padre? Un padre orgulloso Un padre Que bueno Que paré de hacer Lo que yo hacía De grabar Y irme de gira Para ver lo de crecer Y 30 años después Lo veo en el escenario Y dije Eso es lo que yo hacía Y yo paré A hacer eso por él Y fue muy lindo La verdad Y entonces le pregunté Le dije ¿Tú crees que Si vuelvo al escenario La gente se va a acordar de mí? Y me dijo Papá Tú eres Tú has hecho cosas Fantásticas Así que Vuelve al escenario Y tenía toda la razón De hecho este nombre Este nombre lo justifica ¿Qué te trae a Chile? ¿Cuáles son las fechas próximas? ¿Qué es lo que esperas también De este reencuentro con nuestro país? Bueno Como te dije Chile es un lugar Que me encanta Me encanta venir Que es un público Que siempre me ha querido Y me sigue queriendo Y El sábado estoy En Escafé El teatro En Escafé de las Artes A las 8 de la noche Y No traigo mis músicos Lo hago con músicos chilenos Qué bueno Y tendré algunos amigos Que vendrán a cantar conmigo también Y haré cosas Como esta noche Así un poco acústica también Y bueno Será una noche Donde nos divertiremos mucho Sí Perfecto Tengo entendido Que hay más fechas también Dentro Las estamos Ahí ya las tenemos puestas En nuestro generador de caracteres Ahí están pasando El sábado 10 de agosto Tenemos el teatro En Escafé de las Artes Que es la más próxima El sábado 17 de agosto También a las 20 horas En el Enjoy de Viña del Mar Albert Hammond Retorna a Chile Con este nuevo disco Y con el cariño Que nosotros estamos acostumbrados A entregarle A este tremendo artista nacional Albert Me gustaría No despedirte Sin antes Escuchar un último hit En español Para que la gente Ya vaya Calentando motores Para el sábado Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Esa es una y esta es Y échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Albert Hammond En nuestro Mentiras Verdaderas Albert Muchas gracias De verdad Por haber estado En nuestro estudio Te deseo lo mejor Para el sábado Voy a ver si me puedo Arrancar Que estar allá Escuchando Y ojalá fuera Junto a mi padre Que es fanático también De Albert Hammond Y ya se lo une Vamos a estar Los dos ahí Quiero dar Ah pero antes Permítanme Esto es un gusto personal Y o sea me van a retar Y todo La segunda nota Cuando dice Soy ¿Cuál es la segunda nota? Es el Soy La Sí Una nueva Dime Re Ah pero le pone En el Re Ya perfecto De ti Eso quería nomás saber Maestro Muchas gracias Me salvó la próxima fogata Damos la bienvenida Al restaurante Fogo y Leña Ven a pasar El mejor día del niño Con un espectacular show Con los pitufos Y todos los superhéroes favoritos Tenedor libre Y la mejor carne de la espada Panamericana Norte Kilómetro 48 Estos están ubicados En las termas internacionales Toda la información La encuentras en el teléfono 284-6428 O en www.foguilena.cl Ahí estará Joao Que está en pantalla En este momento Y te dará una atención especial Fogo y Leña Está esperando para celebrar El día del niño Albert Hammond Nuevamente me despido Que estés muy bien Éxito Muchas gracias Por haber estado acá Con nosotros Tremendo artista Un orgullo Haber estado Con Albert Hammond La Mariela Conoce todas Es que son tantos Es que son parte de Tantos éxitos Increíble Y yo así Calladito A los hueoncitos Me traje el cidiro Claro Oye Bueno Las chicas Qué lindo Qué romántico Bonito Romántico Sirvió para que Se siguen enamorando Todavía Ustedes Ustedes Ay, ay, ay Oye Hablando de De sorpresas Gil Trate que quiere ver la nota Nosotros tenemos Una agencia aquí La agencia Together Con una dupla espectacular El Sergi Y el Leo Los Lennon y McCartney De la publicidad chilena Y ellos hicieron un trabajo Para Fabricio Mariela Por favor presta atención Porque esto tiene que pasar Por tu aprobación La agencia Together Le dedica esto A Fabricio A ver ¿Cachaste qué correo de Chile Estamparo? Está bien Si le pagan una mierda ¿Cachaste quién viene ahí? ¡Una anaconda! No, ridículo Es el mejor bailarín de Chile ¡Diago! ¡No! Estos no están quemados ¡Fabricio! El mejor bailarín de Chile ¿Cómo? ¿El Chile es el brasileño? ¿Con esa pinta? Es más chileno que los porotos ¿Quién le trae a esta humilde agencia? Galán ¿Que querís promocionar Tu nuevo gimnasio? ¡Chuu! Está pelu a la cosa Es que acá en Chile Todos estamos flacos ¿Y sabís por qué? Porque comemos ¡Activión! ¡Oh! ¡Sal! ¡Sal! ¡Oh! ¿Cachaste? Por eso está flaquito Bueno Fabricio ¿Cómo te ha ido con tu película? ¿Qué película? Barrio Universitario ¡No! Este otro Fabricio ¡Ah! Lo tuyo es el gimnasio ¿Verdad? Hay que aprovechar El momento deportivo En el que está Chile Ahora vamos a tener Ministerio del Deporte ¡Bien! Y vamos a hacerse De un mundial ¡Bien! Y vamos a hacerse De los Juegos Sudamericanos ¡Bien! Y los deportistas olímpicos Están palpí ¡Mal! Ahora que hay El Ministerio del Deporte Quizás te subvencione El gobierno Aquí tenemos Fotos tentativas De un gimnasio Y del gobierno ¡Mmm! ¡No! ¿Y si mejor le damos Una onda más rockera? Jim Morrison Tu sobredosis de anabólico ¡Mmm! ¡No! ¿Y si le damos Un toque de arte A este gimnasio? ¡Gimnasio Guataliza! ¡Mmm! ¡No! Bueno Fabricio Hay que motivar A la gente Y es por eso que Te vamos a dar Tu consejo Musical Y van a hallar Todos con ganas De hacer ejercicio Si más guata Este invierno Te salió Si hasta Roberto Dueña Se ve más flaco Que vos Si te pasó Lo que a la pati Le pasó Ahora el buen Fabricio Te trae la solución Chapa case Flaquito El copano Flaquito Fue en salida Flaquito Enso Corsi Loquito Mira esta nuestra cara Ahora comen tostada Como poca mantequilla Solo una carretilla Correndo más carretos guata Sobre todo en una marcha Y con la nueva de Gisbeter Habrá que correr más fuerte Vamos a hacer ejercicio En el gym de Fabricio ¡Bravo! ¡Rudicura! ¡Hermosura! Eso es Jean-Philippe para nosotros Pero tú Fabricio Ya sabí Si te da mal con el gimnasio Pone un carrito A su paipilla ¡Vieguita sin millonarios! ¡Esa niña leña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seco! Lo fui muerto a la risa ¿Les gustó el trabajo? Muy bueno Oye quiero seguir conversando contigo Me quedan muchas preguntas Que hacerle María a la Fabricio Eso sí Deme un segundito Llega el momento de la magia Porque los jueves Apodera el cachafaz De nuestro estudio Queremos ver el ilusionismo Que es lo que nos trae El Mago Farfani ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Si gastáis plata, gastáis tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy un agradecido a la vida. Yo no es primera vez que trato de dedicarme a la política. Yo nací en una familia tremendamente humilde, en la Florida. Me crié con una mamá de un tremendo sacrificio, un papá dedicado al servicio público. Entonces, no podés quedarte reclamando nomás, ¿no es cierto? Porque hoy día podemos reclamar que subió la benzina, podemos reclamar que el sueldo mínimo sigue siendo bajo, sobre todo cuando ponen el sueldo mínimo a 210 lucas y al día siguiente suben 10, ¿no es cierto? Sube la benzina. Entonces, ¿hasta cuándo vaya a reclamar y no vaya a ser protagonista de los cambios? Y es ahí donde te dan ganas de estar. Pero es tan trucho, es tan macabro, es tan doloroso el proceso de llegar que son capaces de derribarte, güey. Y ahí reconozco mi falencia, mi... ¿Pero esto te dejó offside ya para siempre? ¿O en algún momento te gustaría volver a encargarle el diente a la política? Mira, he tratado varias veces, ¿ah? Y por lo general, bueno, la vez pasada fue medio un lipoma, tuve un problema con el diputado de la zona, con Joaquín Godoy, que le aprovecho y decir que le gané el juicio y que nadie se acuerda. Él me puso una demanda, ¿se acuerdan? Por 400 millones de pesos porque yo dije que... etcétera. Y le gané el juicio y nadie se acuerda. Pero sin embargo, cuando él había ganado la primera instancia, todo se acordaba. La política, yo creo que está... Hay que limpiar la política. Ese era un poco mi slogan y la onda en la que yo iba, con la mejor onda con el diputado electo en esa zona, que es Gaspar Rivas, un cierto compañero lista, que al final te toca pelear con él. Y fue tremendamente respetuoso. A Lili Pérez les mando un fuerte abrazo a los dos. Creo que son personas valiosas en la política, tanto Gaspar Rivas como la Lili Pérez, que están haciendo una pega interesante ahí en la Quinta Cordillera. Y la Quinta Cordillera es una zona como que no conocemos bien. No cachamos muy bien dónde queda Catemo, dónde queda... Y mi intención era darle un poquito de protagonismo. Y no se pudo, hice todo lo posible. Créeme que me saqué la cresta 20 días para allá, para acá, porque tenía tres meses. Y trabajé mucho y no se pudo, no puedo. Yo ahí sí hay algo que tengo que hacer, tal vez un mea culpa, es que no puedo derribar a la... A los viejos estatutos políticos... Esa vieja política maldita que no te deja ser, bueno. O sea, no pudís realmente... Además lo estoy pasando súper bien en el Sintios Ni Leyes, he escrito mis columnas, estoy dando clases en la Universidad del Desarrollo. A propósito de tus pegas, déjame pasarte a otro lado para aprovechar tu visita. Sí, por favor, encantado. Y muchas gracias por la invitación. No, estamos felices que estés acá. Fuiste ejecutivo de Canal 13. En virtud de eso, de esa experiencia, ¿qué te parece este quilombo, como dicen los argentinos, entre Contacto y Diana Boloco como rostro, uno de los rostros principales del canal? Bueno, yo... ¿Quién tiene la culpa ahí? Ahí, bueno, tiene la culpa la persona que toma el riesgo, ¿no es cierto?, de como rostro embarcarse en una... en un viaje que tú no sabes muy bien para dónde va. Lo vivió... ¿Quién lo vivió? ¿Te acuerdas que Jorge Zabaleta lo vivió con La Polar? Con La Polar. ¿No es cierto? Fernando Rejola. Claro, Fernando Rejola también. Yo creo que Jorge Zabaleta es un gran ejemplo de lo que hay que hacer cuando huele mal. ¿Retirarse? Retirarse completamente. O sea, yo creo que Diana comete un error gravísimo, gravísimo, más encima saliendo, dando explicaciones de que el yogur sirve o no sirve. O sea, aunque esté bueno el yogur, yo creo que un rostro no se puede prestar para eso, pero más graves son las autores. ¿Lo habló previamente con los ejecutivos del Canal 13? No lo sabemos, pues si lo habló, más pelotubos son los ejecutivos del Canal 13 que permiten algo así. ¿Cómo lo hubiese manejado tú? ¿Qué hubiese hecho? No, yo lo hubiese seguramente despedido. ¿A Diana? Sí, por supuesto. ¿Por salir defendiendo en el video del yogur? Sí. ¿Para afuera, no? Sí, sí. ¿Y dependiente de lo potente que sea que haya como rostro del canal? Sí, es que lo que pasa es que eso te da de problema, porque cuando Oripe echa las balas y decir la verdad, yo te podría decir aquí, yo te voy a quedar bien con todo, no, si yo a la Diana que la quiero, que es súper importante, entonces yo creo que tiene que seguirse... No, es impresentable. Es impresentable que un rostro... Además, es impresentable que se estén agarrando dos equipos del canal. Y entre la Diana y entre ese equipo de entretención y un equipazo como El Contacto, yo no me pierdo y prefiero seguir haciendo periodismo de investigación a hacer un programa como Vértigo, que lo encuentro entretenido, pero no me pasa mucho. Yo encuentro que el periodismo de investigación en Tigre está agarrando una fuerza tremenda y yo creo que es por eso los ratings de Contacto, los ratings de su propia trampa y el trabajo que está haciendo Emilio Satterlán... ¿Cómo queda Emilio Satterlán después de esto? Queda peor en el momento de la bajada. Una de las cosas que me gusta hablar de televisión, cuando tú eres partícipe y te hacen censurar un capítulo, porque no te voy a decir, no, lo queríamos arreglar. Yo escribí una columna en la segunda que se llamaba El refrito, porque realmente no sabíamos muy bien qué iba a pasar con esos aceites y qué pasó con los aceites. Entonces te genera automáticamente una duda espantosa de qué era lo que iba a estar ahí. Yo fui testigo de una censura en Canal 13. A mí me censuraron un contacto, no dejaron que yo diera un contacto. Por ende, tomé la decisión de irme. Pero también yo hago la reflexión. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese equipo periodístico que no caen en su propia trampa, que son los superchoros y todo? ¿Dónde está? ¿Quién renunció? ¿Quién se fue? ¿Quién dijo, a ver, a mí no me van a censurar un programa? Nadie. Como la Pilar Rodríguez alguna vez lo hizo. Como muchos equipos con cojones lo han hecho. Vasco. Ahí me sorprende porque yo encuentro que es un gran equipo el equipo de reportaje de Canal 13. Esta mano negra que ingresa a Canal 13 y también en otros canales, no vamos aquí a ser más papistas que el Papa, pero que ha ingresado en prácticamente... Sí, por lo menos usted no los ni lo conoce. No, no. Nosotros estamos violitos aquí. No, claro, está en México. Ni que es Chile, güey. Ángel González, para usted sepa, que es el dueño de la... Pero hay una mano que siempre ingresa a los canales de televisión. ¿Esa mano podría ser ejecutivo de los grandes canales de televisión? No, son los dueños. ¿Pueden ser poderes económicos, poderes políticos, poderes fácticos de otra índole? ¿Piénsalo la respuesta o no me la estoy? Eso me gusta hacer en la televisión. ¿Piénsalo todavía? No me la mando la respuesta. Muy bueno, muy bueno. Porque antes tengo que decirle algo. Se viene dura la respuesta. ¿Se viene dura? Dura, dura, dulce. Espectacular. Me gustó eso. Te voy a dar un segundo para que la mastique un poco más. Vasco Mulean está con nosotros conversando nuestras mentiras verdaderas, porque le quiero comentar que el Fondo Esperanza, institución de desarrollo social que lleva más de 10 años ayudando el emprendimiento de más de 66.000 chilenos que viven en situación vulnerable cada año en su campaña, regalo en los espacios publicitarios a una emprendedora que representa la fuerza de salir adelante. Sexy. Moderno. Eh, paranormal. Todos los estilos y cortes modernos los encuentras acá, en Salón Angelina Rodríguez. El Salón Angelina es un emprendimiento apoyado por Fondo Esperanza y porque nosotros creemos en ella, le regalamos este comercial. Ahí está nuestro comercial del Fondo Esperanza. Se invita a los que quieran emprender y sumarse a esta innovadora metodología comunitaria ingresando a www.fondosperanza.cl y sus redes sociales. Bien, el Fondo Esperanza. Muy bien, Vasco. Dejamos una pregunta instalada sobre la mesa. ¿Cuál era? Esta mano negra que ingresa a los canales de televisión que censura X programa o X contenido son los ejecutivos de televisión. Es la gente del mundo de la política. Es la gente del mundo económico que está gobernando prácticamente todo este país. en toda su índole. ¿De dónde viene? Yo creo que son los fácticos. Mira, yo me reía mucho el domingo viendo protagonistas ¿cómo se llama este programa de las niñas? Aquí está la Carola Urrejola, la Connie Santamaría y la Montserrat Álvarez diciendo a Laurence Goldborn usted tiene conflictos de interés. Y yo las miraba a ellas y decía ¿qué mujeres con más conflictos de interés trabajan en un canal donde el dueño es dueño de el Banco de Chile, la CCU y miles de otras empresas? Entonces, ¿de qué conflicto de interés me está hablando? Ellas ya están haciendo preguntas desde el conflicto del interés. O sea, entonces yo creo que es cuando la televisión pública no existe. O sea, yo no tengo problema en que haya televisión pauteada porque el Canal 13 es un canal pauteado desde que lo compra un empresario como el señor Luxich que no lo conozco no tengo nada en contra de él sino que cuando un fáctico compra un canal de televisión tenemos que atenernos a que eso es lo que nos da. Sin embargo, como no tenemos un canal de televisión público donde nosotros podamos decir es de todos los tilenos de ese canal porque TVN no lo es. Es una mentira una cosa disfrazada. Sufrimos de este monopolio del fáctico. Porque podríamos decir que TVN es peligroso de que los poderes económicos se están apoderando de todo incluso los medios comunes. Y no es porque esté acá. Yo creo que ustedes tienen la suerte de que el dueño está lejos y no sabemos muy bien qué piensa políticamente porque la red también tiene un dueño y a lo más los hace poner teleseries que no quieren poner o que quieren poner etc. Yo pienso que hoy día también Falabella tiene otro grupo económico Compra Mega que por lo menos no hemos visto tanto a la mano pero yo creo que en Canal 3 estamos viendo a la mano y me da una pena tremenda porque yo creo que la gente está haciendo una muy buena pega pero sin embargo tenemos esta dualidad de que hay alguien que está viendo y que va a una comida entonces se encuentra con el dueño de un auto y le dice compadrito ¿y cómo te has ido con tu marca de auto? No, fantástico ¿querés que te haga una notita en el TV3 compadre? Ah ya, de verdad sí, te hago una notita Este gallo llama ¿no es cierto? El señor Luxis llama y habla con la Pilar Bersen que es la directora de prensa y dice hazme una notita por favor del nuevo no sé cuánto no sé cuánto sí, por supuesto es jefe y ahí es donde ya la cagamos compadre ahí es cuando nosotros tenemos perdemos la información también como ciudadanos y perdemos perdemos libertad perdemos lo más preciado de la televisión que yo creo que es la libertad Paco quiero hacerte un ejercicio mira para atrás rápido y volví ah mía aquí ya ¿qué sentiste? todo sí, el mito urbano el mito urbano que está engueviado con la cuestión de los simpsons hay un mito urbano que es que es maravilloso que tiene que ver con que yo daba harto los simpsons pero ustedes no sé si han visto la cantidad de simpsons que hay hoy día es importante exactamente lo mismo son como tres horas hay un ejecutivo que no tengo ningún temor en decirlo que se llama Patricio Hernández que es el director de programación de Canal 13 que llegó a Canal 13 muy populista él y dice miren yo les voy a decir algo después de la de administración de Vasco Mulián no vamos a dar nunca más los simpsons y yo esperé mucho tiempo que pasara eso para poder verlos en Fox ya donde los veo realmente porque yo ahora reconozco que los repetía mucho entonces ahora los veo en Fox y ahora es más patético verlos porque yo creo que ni siquiera revisan cuantas veces lo han repetido en la semana y como yo soy un fanático me doy cuenta no es cierto que que los repiten mucho y y es divertido al final yo miro esto y digo chuta no era que no iban a dar los simpsons porque no dar la mejor serie reconocida por todo el mundo y aprovechándonos de eso porque los dos somos fanáticos de los simpsons quiero hacerte el siguiente ejercicio acá tenemos a todos los personajes más reconocidos de los simpsons pero quiero que los compares con cuáles serían su homólogo en Chile quién sería el Mr. Burns chileno quién sería el Smear chileno anda pensando porque por mientras voy a hablarle a los amigos de Ron Cartabio dame un segundito por mientras piensa la respuesta cuáles son los simpsons chilenos según Vasco Mulián pero les quiero decir algo durante las últimas semanas te he estado preguntando no se sabe reconocer al mejor Ron lo descubriste si no hagamos una prueba por favor pongan atención a lo maravilloso que es Ron Cartabio que está con nosotros en nuestras mentiras verdaderas los mejores Ron dejan ese aroma a madera que solo se obtiene cuando un Ron se añeja en barricas de roble te invito a hacer la prueba y a descubrirlo Ron Cartabio el mejor Ron del mundo aprende a disfrutarlo con todos los sentidos Ron Cartabio añeja a perfección recuerda beber responsablemente siempre salud con Ron Cartabio voy a llevarle un regalo a ¿este lo voy a llevar? ya lo voy a llevar este regalo a nuestro amigo Vasco Mulián que está aquí en Mentiras Verdaderas para que deguste el Ron Cartabio dicen que pero es maravilloso pero si está buenísimo no solamente dicen sino que la verdad es que lo he probado y es exquisito degústelo con su amigo con su familia con quien quiera y se agradece además que apoyen la televisión nacional de calidad yo siempre escribo mis columnas y creo que estoy haciendo un programa super bueno Jean-Philippe y siempre puse las pistas que lo iba a hacer bien así que te recono te felicito desde mi mundo ah desde te lo agradezco te lo agradezco no somos sin afán de Empagonando pero somos fanáticos mutuos de los programas yo también siempre ir a su bien se agradece vamos si es que sonó así pero me gusta el programa salió vamos a ver que es lo que pasa con los Simpsons si le buscamos el homólogo chileno si mira yo voy a ser respetuoso porque ya he tenido demasiados problemas demasiadas demandas y cosas así entonces voy a ser respetuoso y solamente me voy a fijar en lo físico automáticamente no es cierto Ken Burkett nos damos cuenta que es Don Francisco rápidamente si fácilmente este gallo no sé pero podríamos decir pero vamos por partes aquí para que el señor director lo toque Don Francisco Don Francisco como dije que dijo que dijo que venga la modelo que la voy a tirármela oye ve que se pone que gallo amigo personal suyo Don Francisco es un gallo detestable pero una cosa maravillosa Don Francisco que es la teletón entonces a mi yo me gusta tocarlo mucho Don Francisco porque es la teletón pero no hay tipo más desagradable en la televisión que cuando está este recosigo de ¿qué opina usted de Sábado Gigante? programa menos que le guste a usted yo creo que el peor programa de la televisión chilena creo que ya lo dejaron de dar en las tardes los sábados un recosigo como norteamericano ¿se respira a Sábado Gigante? programa menos que le guste a usted yo creo de verdad comparado con el Sábado Gigante anterior el de hoy día vale hongo y él es un gallo que realmente es dentro de la gente el que anima a Sábado Gigante el que anima a Sábado Gigante es un gallo por no decir malvado desgraciado me estoy yendo al chancho por manejar no se le va a caer la botella de Ron Cartano le gusta jugar en los límites entonces Francisco Piñera vaya lento que me tiene el director vuelto loco ¿qué sería Piñera? ¿qué sería Piñera? señor Byrne señor Byrne excelente es Piñera sí esa cosa como maquiavélica no sabe muy bien para dónde va una sensación como de de ansiedad tremenda que no quiere escuchar a nadie está dando una buena está dando una buena noticia pero parece como que te va a comer el país crece pero nadie lo quiere Piñera este gallo es Piñera sin duda ah pero Smider cae de cajón entonces ¿cómo? Smider cae de cajón Ginspeter ¿quién es de Ginspeter? ¿quién sabe dónde está ese gallo? ¿está en el ministerio de defensa Ginspeter? no yo tengo una teoría de que se anduvieron enojando pero se saben tanta macuquería tanta tanta que mejor lo dejan ahí entonces Piñera le dice mire compadre anda mejor al ministerio de defensa compadre escondete harto 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 para que nadie te vea se lo tomó en serio se me había metido un tanque ese gallo porque nunca más lo vimos a Rodrigo Ginspeter ¿están de acuerdo conmigo? nunca más desapareció entonces Ginspeter ahí sale demasiado contento porque debe estar enojado como le debe saber tantas y hay a este otro a Chanfuguin imagínese oye yo tengo un personaje a ver dale ayúdame porque yo tampoco lo tengo tan claro este Don Walo este es claramente el director del programa pero como no lo conoce no pero se parece lo vi sobre todo por el pelo a pelo en pecho y por el flatismo este está claro este está claro ¿quién para ti? ayúdame yo no 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 lo tengo es que apacase 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 está bien tú estás mejor que yo apacase sí y tiene esa cosa pero está más delgado apacase dicen que se operó la guata pero no hay que contarlo dejó de comer rosquilla no 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 se operó se operó sí me contó pero de eso no vamos a hablar ¿quién me contó? alguien de claro pero no digamos no no corta esa parte quiero que me digas cuál es el Homero Simpson chileno pero antes nos vamos a ir a una pausa comercial la última de esta noche seguimos conversando con Vasco Mulián que está en Mentiras Verdaderas conductor de Sindión y Leite ¿quién es el Homero Simpson de Chile? ¿ah? estamos conversando con Vasco Mulián oye perdona yo en comerciales dije algo que tengo que decirlo el conductor anterior que es el señor Fuente que yo creo que hizo sabe que se pone tonto no pero perdón yo me acuerdo de haber venido y los comerciales ¿esa es la misma música que siempre pone? sí ah ya los comerciales duraban como cerca de un minuto y medio o sea con suerte y no había tantos piseos ni nada así que nuevamente los felicito muchas gracias no está yendo bien la gente nos entrega su cariño estamos analizando aquí los Simpsons que es el tema con el que usted lo molestan siempre bueno lo molestamos nosotros de vuelta por favor ayúdeme por favor voy a hacer un resumen cortito usted dijo que el señor Vern el homólogo chileno era Piñera Piñera dijimos que Smier podía ser Hinspet oye le mando un abrazo Hinspet un gallo que la gente no lo quiere mucho pero yo creo que ha sido un monigote de Piñera entonces ha tenido que pagar muchos patos el pobre Rodrigo un gallo que yo estimo mucho pero lamentablemente Piñera usa a sus títeres los usa y uno de los damnificados fue Hinspet o sea usted dice que no es tan siniestro como lo pintan a Hinspet no pues es siniestro el otro el señor Burns si ese es macabro ojo yo lo conozco dijimos que el jefe Gorgory era Chappacase Chappacase pero ahí lo tiramos por pura pinta no más aunque usted desclasificó una información de Chappacase si se operó se operó me contó alguien me contó de su equipo parece que fue con Parini o alguien me contó usted dijo que aquí Ken Brockman era el animador de Sado Gigante como dije ahí está y dijimos que Barney Gómez era lo más parecido al director del programa ojalá lo pudieran conocer igual 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 y tú tienes algo a Lisa ¿a Lisa? ¿o no? usted dice si como una cosa por los ojitos llenos de sueño oiga y que más podemos ¿cómo se llamaba el cabro este que bailaba chuchuca como Fabricio Moreno ¿cuál? ¿cómo se acuerda? ¿el Thiago? no, no ¿cómo? no, el otro que bailaba que una vez le pegaba maluco 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 ¿ah? ¿quieren si no estoy tan huevón? está vivo está vivo maluco maluco oye y dejamos planteo una pregunta ¿quién sería lo menos Simpson chileno? ¿quién creen usted? acabamos participando los chiquillos que vienen a verse en la tele no enfocan nunca oye ¿quién creen usted? ¿por físico? ¿ver? no me caíes por físico por físico podría ser un poco así como Ricardo Lago mira podría ser una cuestión si, pero Ricardo Lago es buena onda porque Ricardo Lago está como enojado está como ¿eh? si, está después del mob gato está como está como enojado ¿quién podría ser Homero? este cae de cajón a ver ayúdame Milhouse ¿qué? la vi ah sí sí hasta yo sí 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 entre entre bueno bueno, 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 bueno bueno, casi huevón ¿sabes quién podría ser Homero por los ojitos también que tiene así como medio somnoliento sí ¿quién? Parivet pues sí Parivet Parivet ¿sabes? Parivet sin pelo me gusta me gusta el concepto y Marti entonces sería Tonkapo ¿no? sí perfectamente por la Bibi Kroisberger en versión flaca ¿la March? no, no por el pelo ¿por el pelo? ¿viste usted? ¿no? pero podría ser la Patti Maldonado también la buscamos también ¿no? sí la vi que es de la Bibi se perdió sí, la vi oye la dejamos en el camino Bart, ¿qué empoderías? usted también puede colaborar acá la gente es como Edmundo ¿cómo Edmundo? Edmundo Varas claro claro tranquilo, papá no, que le pegó a no sé quién ahora que me contaron que le pegó a Chispa se agarró a combo, ¿no? sí, con Chispa ahora sí Edmundo, ¿sabes? parece Edmundo es como Choro está ahí así como tranquilo, papá sí aunque igual aquí con esta pintita tiene como un aire a Junior también, a Junior Playboy sí con la camisa abierta con la villa grande sí yo, eso, ¿ah? pero sin duda el señor Burns no, no y Midhouse yo creo que es la vida pero debe es como que viene Alamán cuando le dice deja de enigrarme y le dice déjame humillarme y Alamán no está acá ¿cuál será el más malo de todo? el personaje ese es el más malo Nelson ese es Alamán mira que uno lo aprieta y suena oye, extraordinario puede resultar a mí puede probar también qué bueno qué extraordinario el equipo se llega a la televisión de los 80 oye, qué bonito espectacular qué bonito igual a quién dice usted señora a Chadwick dicen que a Chadwick sí, bien ya es buena muela me gusta aunque Chadwick podría ser también porque sabe cómo le dicen a Chadwick en el de clínica ¿cómo le dicen? le dicen el careflatún en el de clínica es que es verdad ese gallo tiene más espinillas que yo ¿eh? Chadwick tiene más qué? espinillas sí, sí, tiene también acné ¿tiene acné guandústico? usted también sí, yo tuve acné guandústico ¿sufrió con eso usted o no? sí pero es que yo me masturbaba mucho ¿en serio? ¿pero de manera compulsiva? sí ¿cuánto...? por eso soy ya con la voz precoz ¿todavía? ¿y hoy día ¿siguen esa conducta o...? eh, sí porque estoy soltero en este momento y la verdad es que voy a hacer llegar a la casa que soy un padre separado con dos hijas maravillosas que espero que no estén viendo el programa eh, llego y me masturbo claro no tiene nada de malo llega a la casa en situación de masturbación sí, rico es rico es rico es lo mejor pero es bonito generar un momento sí, porque además cuando te masturbas tienes la suerte de pensar en cualquier mujer o sea, te estás está riendo la suerte claro claro me ha pasado no sé la otra vez tenía una fantasía sexual con la expresidenta Bachelet ya y empecé a pensar en ella y me pasaron cosas pero ¿cómo se la imaginaba? no, desnuda con la yuppie ¿se acuerda esa foto? no, 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 no fue ahí fue la foto esa de la playa ¿se acuerda la foto de la playa? la de Caburga en Caburga era sí, no, no parece que fuera una gira pero no me diga que esa foto donde sale abrazado el negro piñera con la cuata no, no, no es una foto que ella está en una gira con la con su asistente en Brasil Brasil esa foto me excité o sea ¿pero la excitó por la anatomía o por el poder? es las dos cosas o sea yo por ejemplo también en la época donde Mercedes Ducci era mi jefa también alguna vez me perdonen que lo diga pero me masturbé pensando en ella ¿y usted lo dice con ese desparpajo? no, pero ¿qué tiene señor si masturbar es lo más natural del must y no se masturba? sí, pero no pensando en mi jefa pues en la Natalia Freire ¿cómo que no señor? ¿y qué me dijo cuando estábamos conversando este tema en comerciales? ¿cuántas veces te han masturbado pensando en Natalia Freire? me llegué sí, se puso rojo me llegué a ver el colorado peor sería que se masturara pensando en Freire Stock ¿ah? ¿que lo he hecho? ¿que lo he hecho? ¿lo has hecho? con pésimo resultado no, claro sí o sea ¿y se te paró? no, no pero ve que se le doy un poco de cuerda y se ve lo bien perdón Freddy no está hoy día está ocupado en otros menesteres es lo mismo que estábamos conversando ¿quién va a votar Freire Stock a todo esto? yo nunca he sabido si es de izquierda o derecha de izquierda pues hombre no, pero es de esa izquierda como a... sí, pero ¿qué va a ir? ¿cuál es la otra izquierda? ¿o tú crees que la Camila Vallejo anda en micro? ¿qué pasa? oye, a propósito de lo mismo está cortita la Camila Vallejo se ve linda como tierna sí, pero es que va a ser mamá o usted piensa que es porque está comiendo mucha no, no, no no, yo sé que va a ser mamá sí, po ¿cómo le saldrán los hijos? ¿cómo así a la izquierda? con el aro aquí, po ¿ah? con el aro aquí ah, qué bonito imagínate la Camila Vallejo no, le va a ganar a FUN a FUN le va a ganar a ella yo creo que va a ser o sea, los dos van a van a clasificar como se dice en las binominales ¿ah? van a clasificar los dos pero yo creo que a FUN le va a ganar por un poquito tengo la sensación ojalá la verdad es que soy amigo de a FUN entonces no tiene ni una oiga, tiene harto bien usted en la política yo sé, mucho pero siganme preguntando todos, si quieren muéstrame fotos, todo yo soy carevalo y pecho a las balas le voy a mostrar una foto ya primero le voy a mostrar esta foto a ver Marco Enrique gran amigo lo único que tiene que ponerse una botella y dos litros en el hocico para que se le entienda porque los comunistas le van a darle a Karen claro lo único que se entiende es la Karen entonces hay un ejercicio ola, la papeleta la papeleta hay un ejercicio muy interesante que es ¿qué está rompiendo? no, perdona ve que acá somos un canal con bajo presupuesto se acusara la teléfono la ahorramos antes antes tenían bajo presupuesto ahora compadre estáis trayendo pura plata a ver que lo hacéis con una galleta ya ¿a qué? ajá con una actitud así y a lo cual también que empiezas a mejorar su articulación eso era un día en teatro compadre ya entonces lo mejor es la articulación porque así vas relajando la bandíbula nosotros los chileos hablamos muy mal muy mal eso uno de los chileos a los chileos proyectos no se entiende nada a ver ¿qué les va a hacer con la política eso con lo es o la de cada uno antiga porque lo que va a hacer es que el pueblo para la otra vez ya un hijo y dijo oye la banda ¡Máquitos! 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 Me lo tiene un poquito de boludo. No, no, no. Oye, lo único que se entendió es Macintosh. Hablamos muy mal los chilenos. Muy mal. Y los gringos, el castado, vienen para acá. No cachan nada. Marcos tiene ese problema, pero un gran personaje, un hombre de una valentía tremenda. ¿Por qué hablamos todos con animales? ¡Ah, mira! Lo pasé caballo. Lo pasé a muchacho. ¡Verdad! Hagamos una vaca. Vamos a ir quemándose. Y... claro. Y verdura, ¿no? ¿La cayampa qué es? ¿Verdura? ¿Sabes que el otro día vino Benny para acá? ¡Beni! Oye, pero a mí lo que no me gusta es cuando Benny lo invitan a programas para niños. ¿Lo invitan a programas para niños? Sí, la otra vez estaba en el programa de TVN y lo invitan a programas para niños. Entonces, yo estaba viendo el programa con mi hija. ¿Un programa para niños en TVN? Claro. En la noche. ¡No venga a pegar a la sexta canal! No, pero le estaba preguntando... No pensé si había salido un canal. Ah... No, no. Los viernes dan un programa. ¿Cómo se llama esta cuestión? Que era lavadora y todo. Jugados. Jugados, esa cuestión. Ya. Pero no es tan para niños si a Junior le salía oliendo el pot a una persona. No es un programa para niños. Sí. Tengo que escribir una columna al respecto porque yo me imagino los viernes en la noche como una sensación como de maravilloso. Ah, video loco. ¿Se acuerdan que disfrutábamos de esos lindos programas? El tiempo es oro. El tiempo... ¡Oh, qué bonito! Con Susana Racatectel y el groto. ¡Claro! ¿Y por qué recordaba de ella? Oye... ¿Quién más? ¡Tigre! Oye... El humor negro. No te falla, ¿eh? Que estamos todos de negro. Oye... Sí, pues. Era bonita esa época. El tiempo es oro. Había otro. ¿Cómo se llamaba el de las apuestas? Si se puede, gana. Si se la puede, gana. Si se la puede, gana. Con Pato Ñate. ¿Con qué será de Pato Ñate? ¿Qué será de Pato Ñate? Anótenlo para invitarlo. ¿Pato Ñate? No, cagaste. ¡Pablo Galleguillo! ¡Yo dije primero! ¡Pato Ñate! ¿Cómo? Oye, ¿y qué cabezón? ¡Qué galleguillo! ¡No! ¡Qué ceboso! Acá también los productores son cebosos, güey. No, acá son alcohólicos y drogaditos. ¿En serio? Oye, a propósito, ¿y dónde están? Miren, enfoquen dónde estaban las botellas. No están, compadre. Desaparecieron todas, pudo. Porque dicen que producen mejor así. Ah, ya. Están más contentos. Están más contentos. Están más contentos. ¿Qué día les pagan el sueldo a todo esto? Crí, crí, ya. Ok, sigamos mejor. Dicen que los pagan acá como en VIAX, cada tres meses. ¡No! ¡No es así! ¡Está equivocado, señora! ¡No, no, no! Don Lucho Venega le mando un fuerte abrazo a mi jefecito. ¡Ya! Marcel Clot, ¿qué opinión le tienes? Marcel Clot es un gallo que está en una aventura propia. Fome. Pero no argumentan. ¿Cómo me decís que es fome y no me argumentan nada más? No, es que es una aventura propia. Porque hasta cuando tú le preguntás a los candidatos que no van a ganar, a Parisi, que tú lo tenías acá, a Marcel Clot, a los gallos que no van a ganar, tú le preguntás, ¿cómo te va a ir? Es que hay un voto oculto. Yo voy a dar una sorpresa, te dicen. Son caras rajas, porque sabís que no van a ganar. Es decir, la única posibilidad, la única posibilidad que puede ganar es la Vistión Bachelet, la Elis Matei con mucho esfuerzo. Ah, pero es que ha echado esos gallos, o este hippie, ¿cómo se llama el humanista? Alfredo Sfer. ¿Has venido para acá? Ha venido también. Sí, pero es muy interesante, pero no te puede decir que va a ganar. Te tiene que decir, ok, yo quiero mostrar mis propuestas, mi mundo humanista, ¿no es cierto? Yo pienso... ¿Qué momento usted dejó de soñar? No, ha sido un sueño. Lo que pasa es que yo tomo muchos remedios. Ya me va a salir con eso. No, en serio. No, de verdad, yo tomo muchos remedios. No, pero estoy hablando en serio. A propósito de la depresión que está de moda, ¿ahora le dio depresión a quién? A la Luli. ¿A la Luli? No le creo. No. No, pero usted no puede jugar con esa gente que se está intentando quitar la vida, pues. ¿La Luli? Sí, pues. Sí, yo le creo. No, en realidad le creo. No, no, es muy fregado bromear con la depresión porque hay mucha gente, ¿ah? Fuera de broma, yo padezco de una enfermedad tremenda que es la depresión y me gasto, olvídate, con la cantidad de plata que no cualquier chileno puede hacerlo. ¿No? Así que doy gracias a Dios de poder hacerlo, compadre. La depresión es una enfermedad silenciosa, como me decía el otro día Gustavo Asbun, mismo Gustavo me decía, una enfermedad silenciosa y tremenda, tremendamente cara. Que también la tiene Gustavo Asbun, lo vimos en una portada. Sí, lo vimos la otra vez en la revista El Sao, un gran reportaje que salía con musio, salía Storga también. Sí. Sí, una enfermedad silenciosa que muchos tiranos la padecemos, pero sin embargo, las políticas públicas pareciera que no existe, aunque está en el auge ahora, pero muy mal administrado. Para una persona que ha tenido depresión como yo hace 15 años, imagínate cómo conozco esa enfermedad. Quiero preguntarle respecto a aquello, sin embargo, permítame nuevamente. ¿Va a seguir? Oiga, lo felicito, caballero. ¿Cómo es estar Ángel González? Sin saber de estar tan forrado el hombre. Ya, ese callado que empieza a gritar desde allá. ¿Todavía tienes que ir a un café, a un bar, a una biblioteca, a un restaurante, a un centro comercial a buscar internet? Bueno, con la ciberindependencia de Entel podrás hacer todos tus trámites desde la comodidad de tu casa. Así es, porque ya no tendrás que salir para tener tu ciberindependencia, menos ahora que la banda ancha móvil prepago Entel está a solo 14.990 pesos. Ya lo sabes, disfruta de toda la comodidad que te entrega la ciberindependencia de Entel. Entel, vivir mejor conectado. Siempre gracias a la ciberindependencia que nos proponen los amigos de Entel. Aplausos. Antes de hacerle la pregunta de la depresión, ¿usted suele llevar al cindión y ley a mujeres escotadas? Sí, yo tengo un problema tremendo con eso porque yo no las puedo mirar a los ojos. Tú sabes que me pasa una cuestión tremenda. Me ha hecho usted para justificar esa posición sexual, inventó una sección. Sí, que es una sección de 5 segundos que yo le miro las pechugas. Porque es una cuestión... Ayer le preguntaba a María... Ejemplo, para los niños. Sí, bonito, bonito, precioso, hermoso. Sobre todo cuando repetimos a la una y media. No, porque esa sección no la repetimos a esa hora. Ah, ya. Mira, yo le pregunto a las chiquillas porque yo tengo niña una duda, que es que cuando se operan las pechugas, si es que se ponen esta cuestión... ¿Cómo se llama el pezón? ¿El pezón? O el neple que le dicen. ¿El neple más pituco? Sí. ¿El neple? Si se operan con el neple hacia adelante. Y me dijeron que sí. ¿Pero como que creen que quedan 10 para las dos? Sí. No, no, no. O sea, que ellas... Hay dos operaciones. Una que es con el pezón hacia adentro y que cuando se excitan, sale el pezón. Todo les da frío, sale el pezón. Como el mago Farfani aparecen las cosas. Por ejemplo, ella. ¿Tiene frío? No, no, no. No, no. Oye, ella tenía... Por ejemplo, ayer, Mariela Montero tenía mucho frío, andaba con así el cookie. Entonces yo le pregunté. ¿Tú cuando te operaste las pechugas te dejaste el pezón hacia afuera? Y ella me comentó que no. Que ella estaba con frío en ese momento. Que usted a propósito pone el aire acondicionado. Sí, sí. Hasta cuando fui yo se me notaban un poco las cantiones porque... Sí, sí. Pero las tenía bastante desarrolladas. Ahora está más delgado. Sí, Copa A32. Copa A32. Partiendo. Partiendo. Oye, sigo pegado con la Michelle Bachelet. Yo la haría... ¿Te imagináis la Michelle Bachelet con las pechugas un poquito más arriba? ¿No sería con aquel? ¿Pero con una alípoto o solamente con la...? No, no, a mí me gusta el físico de la Bachelet. No tengo ningún problema. Además, la otra vez me mandé el medio cagazo repetir un chiste en Manjar Colum. ¿Te lo sabes o no? No. No, tampoco lo voy a decir. Porque era falta de respeto hacia la expresidenta Bachelet. ¿El del dedo de hermano o ese? No, el que mi papá me da Manjar Colum. Sí. ¿Usted cree que no mente? ¿Cree que soy un hueón? No. No, no, no. Soy un hueón, pero no tanto. ¿Pero tiene que ver con los papás, con Matei y la...? Sí, mi papá que es militar. Sí, si usted se lo sabe, señor. No, no se lo sabe, ¿no? Lo estoy sacando con tirabuzón. Ya, bueno, ya se los voy a contar. Entonces llama la Matei a la presidenta de Chile y le dice, ¡Oye, mi papá era general! ¡Ay, sí, mi papá también era general! ¡Ay, pero mi papá andaba en jet! ¡Ay, sí, mi papá también andaba en jet! Y entonces la de Luis Matei le dice, ¡Ay, pero mi papá me regalaba la luna y el sol! Entonces la de Chile dice, ¡Mmm, pero mi papá me hacía tortas con Manjar Colum! ¡Panqueques con Manjar Colum! ¡Tres leches con Manjar Colum! Y hasta ahí no más lo dejo porque ni cagando lo cuento entero. No, ¿sí? No, ha sido una falta de respeto. Termina el chiste con... No, ha sido una falta de respeto. ¡Censura! ¿Sin censura? ¡Censura! ¡Censura! No, no, porque una cosa es que... ¿Termina con el CTM característico de Matei? ¡Claro! Pero no, yo no voy a repetirlo. Ustedes saben que yo fui tan imbécil, pero tan, tan, tan imbécil, que un día... No se autoflagene. No, pero si... Si lo único que tengo que cuidar es mi gustión para llegar bien en la noche a la gustión. Ya. Eh... Yo, compadre, lo retuiteé, weón. ¿El chiste? Retuiteé el chiste. Tú no sabes la cantidad... ¿De que usted mandaba a hacer? ¡Mandado a hacer! ¡Sí! ¿Usted le quitó el título a Boris Quarcha? No, el rey de los huevos. ¡Sí! ¡Sí! Ya ve que se empieza a zafar, ¿no? Si el de aquí hay niñas que están en el estudio también... Sí, pero están muertas la risa. Sí. Mire, eso me gusta, ¿sabes? Con mucho respeto, compadre, pero... Bonita la... Oye, chiquillos, ¿cuánto, perdón, ustedes? ¿Cuánto ya están pololeando? ¿Cuánto tiempo llevan de pololeo? Diez meses. ¿Ah? Diez meses. ¿Y cuántas veces a la semana hacen el amor? ¿O es desubicado? No, no. ¿Estamos hablando de amor, pues? ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Cuántas? ¿Ah? Mira, él quiere decir, pero ella no. Sí. ¿Tú lo querís decir? Te pusiste roja. Oye, pero ¿cuántas? ¿Tres veces a la semana? ¿Cuatro? Dígame, mi amor. Y usted, compadre, juegues. ¿Usted pechó las balas como yo? Depende. Depende de qué, güey. ¿Ah? ¿Cómo ustedes? ¡Ah! Depende del ánimo. ¿Ah? Depende del ánimo, ah. Claro. Allá son más jóvenes. Allá petizca que... O todavía no pasa nada. ¿Cuántos llevan pololeando, chiquillos? ¿Ah? ¿Tres años? ¿Tres años? Ahí ya no pasa nada. No, ya. ¿Ah? Si no es broma, compadre. Mira los callos, güey. Oiga, está bienvenido a mí, ¿no? Sí, güey. Además, me gusta la católica grande, la católica jet. ¿Qué equipo te gusta, güey? Ninguno si yo no le hago mucho al fútbol. Es mentiroso. Este es típico. Me va a decir que no votáis. ¿Por quién votáis? No, si yo no voto, güey. No, no, no. A mí no me gusta ni un equipo, no voto. Me gusta yo mismo, güey. No, pero votáis. El animador ochentecipo. Sí, sí, sí. Tú nunca yo, pero eres... Concentrante. Concentrante. Sí, yo voy por una tercera fuerza, güey. ¿Ah, sí? Sí. Pero estoy definiendo cuánto a ella. Eso es que tú decís, no van a ganar ni él. Igual quiero ponerle ahí. O sea, votaste por Velasco. No, no, no. Ah, no. No voté en las primarias. No, porque no estaba ahí. Sí. Oye, a propósito... A propósito de cambiar de tema. Oye... ¿Cómo el cuento tuyo de...? Porque tú en un momento estás ahí con la izquierda, güey. Sí, pues yo soy travesti político, güey. Sí. Un transexual del voto. Yo hago un ejercicio muy bonito que es este. Sí. Entonces tú me vas a ir pidiendo, no más. Ya. Dime que hable un político. Ya. Oye, ¿y qué opináis de Camila Vallejo? Camila Vallejo, mira. Hay niñas inteligentes en la política y ella. ¿Castai? Porque además la revolución la hizo desde la calle. Ya. Entonces el valor de mover... Oye, ¿y Piñera, güey? ¿Piñera? Sí. Pues tengo un gallo, mira. Con un talento, güeyón. ¿Ah? Además un talento comunicacional salvaje, güeyón. Es un gallo que, pucha, tú sabes que esto crece en el país... Ahora es muy claramente como Camilo Escalona, güey. No, pero Camilo Escalona, compadre, es un gallo que nunca ha robado nada. Se le nota en la cara, ¿castai? O sea, yo creo que le va a ganar en la octava y todo. Ya, perfecto. Como Alamán también. No, ese me pongo la chaqueta al rey y un chuche a su mano. ¡Oh! Pero Alamán, Andrés. Pero usted... Es otro, es otro Alamán. Es el hermano. No, otro, otro. Oiga, usted... La familia de Alamán es muy grande, ¿eh? ¿Hizo travestismo político entonces? Sí, yo soy un travesti político. ¿Pero por qué se cambió de la izquierda a la derecha? No, si yo no soy de derecha, por si por eso me echaron, güey. Si yo fuera de derecha sería candidato porque estaría acá, güey. Tenía San Felipe tomando café con viejas, güey. Con señoras, perdón. Estaría ahí como loco. ¿Por eso no lo ponen de votante? ¿Cómo trata la votante? No, a la señora. Aunque a nosotros la tratan igual, lo que pasa es que no dicen. No, claro. Oye, la señora de San Felipe los han de olvidar. ¿Pan qué, güey? Le aprovecho para dar un saludo grande a mi querido alcalde Lucho Paraenas, que está sufriendo ahí porque lo están torturando, güey. Eso ya no pasa, pues, señor. No, sí, sí, pero torturando verbalmente. No pasa, por supuesto que pasa, señor. Sí, por supuesto. Pobre Lucho Paraenas, que lo están torturando ahí a todos los próceres iluminados del Valle de la Concagua. Que... Qué picado usted. Sí, pues cómo no está picado. Se le nota picado al momento de hablar. Sí, pues, sí, pues. Eso es unos cosas, ¿eh? No, no, es la política, es la vida, compadre. ¿Carlos Larraín qué le parece? Carlos es un gran personaje. Es bueno. Es un buen personaje. ¿Lo ha entrevistado usted en el cinema? No. No, no, digo, porque va donde... ¿Nosotros sí lo han entrevistado? ¿Nosotros sí lo han entrevistado? ¿En serio? Qué simpático es. La salida es que tiene... ¿Sabes qué pregunta le dice a Carlos Larraín? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es más rápido que nadie. Yo en un momento le hice una pregunta que se la va a hacer a usted. A ver, déle. Porque es Carlos Larraín en toda la cuestión del mundo de la política. Entonces dije, bueno... Y en un momento le dije... Carlos, ¿a usted le gustan las mujeres más pechugoncitas o más potonas? Porque son cosas que la gente no sabe de Carlos Larraín. Sí, sí. ¿Y me las hace a mí? Sí, pues. Pechugonas, pechugonas, pechugonas. Me gustan mucho las pechugas. Pero mucho, mucho. O sea, yo cuando te insisto, cuando me masturbo yo, lo que más pienso es en pechugas. En pechugas. Porque todas se las pueden arreglar, además. El poto es más complicado arreglarlo porque... Cuando Newton hace lo suyo ahí no hay como arreglarlo. Claro, claro, claro. Las pechugas son maravillosas. Yo creo que tiene que ver con esta cosa de cuando los hombres, ¿no cierto? Tomamos la papita de nuestras madres. Eh... Esa cosa... Como que usted quedó con algo pendiente. Sí, sí, sí. Porque igual es fuerte que a uno le cambien el envase. No, no, no. Claro. Lo delicado es que... Que te guste tomar la madera porque ya ahí... Ahí pasamos a otro plano. Claro. ¿Sabes qué? Leizamudio para usted. Eh, no. Le voy a aplicar la leizamudio. No, no. Si no hay problema. Pero todavía no me pasa. Aunque a veces... ¿Qué es lo que se viene con su futuro... Esta es la pregunta que me gusta decir. ¿Qué se viene con su futuro profesional? Profesional. Yo sigo sin Dios ni leito. Un canal que amo. Un programa que me dio la posibilidad de conversar con grandes personas. Hoy día tuve a Lago Weber. Imagínate. Lago Weber. Carlos Monte. Un gran diputado. Lago Weber. Senador. Después a Pablo Salaqueta. A Pancho Vidal. Un maestro. Y me contó hoy día que no está pensando en no tirarse a diputado. Viste que iba a ir por el distrito 23 a tratar de romper ese doblaje que por ningún motivo le gana a mi amigo Ernesto Silva. Pero podía romper el doblaje porque le iba a ganar a Monkiver. Pero parece que no va a ir. Eso por lo menos me dijo en el programa. Es una maravilla. ¿Y sigues escribiendo las columnas en la segunda? Sigo escribiendo las columnas en la segunda. Así que ahora tengo que llegar a la casa a ver la programación. Me dicen que me contaron que Jelko Gustianto salió. Ya. Así que no se cambien de ganar porque están en comercial además. Ya. Y salió y dijo que no iba a salir. Entonces salió. Entonces tengo que ver cómo... Pero hay algo que no me... No, no, no. ¿Cómo justificó esta ida? O sea, ya no puede ser el marketing más barato que ese. Pero hay algo que no me quiera claro lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Como le dijo Paul Senadalongueira. Sí. Está faltando la verdad. ¿Sabes por qué? Porque usted dice... Yo salgo de mi... Llego a mi casa y me masturbo. Y ahora llega y dice... Llego a mi casa a ver la programación. Entonces me queda que inferir que usted ve a Jelko Puchento tocándose. Sí. Es bien, ¿no? Está bien. Está bien. Depende. Cuando yo estoy muy excitado o caliente, como se dice vulgarmente, me masturbo antes de ver tele. Y cuando no... Antes es la pega. Claro. Veo televisión y me masturbo. ¿Qué le parece de Jelko Puchento las críticas que le han llovido por su rutina? ¿Es muy lanzado o somos muy más papistas que el Papa? Todos siguen... ¡Oh, Jelko! Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es que no tengo una respuesta clara porque yo creo que en algunos casos el político también ha... ¡Ay, concha, mi manga! A propósito de caliente. Oye, eh... Yo, compadre, creo que el político abusa un poquito también de Jelko, ¿eh? Porque el alcalde de Galama, ¿tú lo conocías? No. ¿Y ahora? Sí. Claro. Entonces... Claro, como que lo hace un poco a parecer. Claro, un poquito a parecer. Pero está bien que defienda a su gente. Ahí tengo una contradicción muy profunda, pero yo me río mucho con Jelko. Yo creo que ese vértigo se debiese llamar Jelkiko. Y dar puro vértigo, puro Jelkiko. Ya, se acabó la huella. Claro, aunque la gente reclame, lleguen... ¿Viste las declaraciones que dio Germán Chávez? ¿Tú has tenido a Germán Chávez acá? No, no lo hemos tenido. Ah, toma. ¿Aún te lo tuvo? Sí, mudo. Yo tuve a Germán Chávez y me dijo... Yo a mí me gusta a Jelko Puchento, el presidente del Consejo Nacional de Televisión. ¿Dónde llegan todas las denuncias? ¡Estamos todos locos, puro! Oiga, me quedan dos minutos de programa. No. Ah, sí. Me quedan dos minutos de programa y usted que dijo que era pecho a las palas, que iba a hablar toda la cuestión. Y a propósito que estamos hablando de Jelko Puchento, le doy estos últimos 60 segundos. Déjeme un minuto para despedirnos, se acapares los 120. ¿Ya? Para que tire una bomba así de Jelko Puchento, la que usted quiera tirar. A diferencia de usted cuando me invita a su programa, que me deja apretado con preguntas difíciles, yo lo dejo a usted que improviso. Eh... Nada, porque yo creo que... Uf... 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 Sí, yo creo, más que política la pena de cómo se está haciendo la política hoy día en Chile, ¿no? Yo tengo una crítica profunda a todos los sectores políticos de la escasez de creatividad, de cómo bajan las personas, cómo juegan con los seres humanos... Me refiero a Iván Moreira, ¿no es cierto?, que lo sacan y lo llevan al sur, y lo bajan, y a la vena también, gente que ha dejado la vida, después Kass se tiene que ir como diputado, antes quería ser senadora, ahora tienen que ir como diputado, pero no lo quieren en La Reina y en Piñarolén, porque la queca Cristi, la maquica Cristi, no sé quién, después este gallo, ¿cómo se llama?, arriesgada, ¿no es cierto?, que dice que es gay, y a los tres minutos nos damos cuenta que está abusando a como no sé cuántas personas. Yo creo que la política huele mal, compadre, huele mal, y es tremendo que huela mal, porque es por eso que los cabros no van a votar, y eso es lo más dramático de todo, porque queremos un país que participe, un país que... ¿Puedes que resumir en una palabra la política? Caca. Pues esto, ¿no? Repíteme la pregunta para lo... No, es que me gustó. No, lo vas a dejar que repita porque me gustó... No, pero repíteme. Pero me voy a ir choqueado a mi casa porque usted me ha hablado de masturbación, de caca, de pechuga, ¿se da cuenta, no? Sí. ¿Cuándo va a ir usted? ¿Cuándo quiera? Podríamos ir una vez a la semana, cada uno vaya... Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno... Sí, porque nosotros nos entretenemos, pero no sé si lo... Sí, veamos el rating, ¿sí? Tenía el rating ahí, tú te volviste el lombo en eso. Sí, ¿y vos? Oye, nos está yendo bien. Oye, a propósito... Están comerciales. El ballet del Cachafás ya está instalado ahí para comenzar. Ya está instalado el ballet del Cachafás. Espectacular, señores. Quiero agradecerle a todos los que se sumaron a nuestra sintonía en Mentiras Verderas. Vasco, Bolian. Gracias, querido amigo, que te vaya muy bien. A todos los personas del Distrito 11A. Fuerte abrazo a todas las personas de San Felipe, Los Andes y ese de Bahía, Curcagua, Paraguayoso. Que me tocó conocer y que algún día volveré. Muy bien, y para que Vasco se vaya inspirado a su casa a realizar la rutina de Yerko Puchento, nos vamos y nos despedimos con el ballet del Cachafás en Mentiras Verderas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!